Estamos haciendo la pregunta a los estudiantes, ¿cuál es el último libro que han leído? ¿Y de qué trata? Vamos a preguntar a algunos estudiantes, ¿cuál es el último libro que han leído? Disculpa, ¿cuál es el nombre del último libro que has leído? ¿El último libro que he leído? La de Andrea Díaz Núñez, la última obra, la inteligencia social de A.C. Gómez. ¿De qué trata? Disculpa. Todo lo que tiene que ver con emociones, problemas emocionales, conocimiento de sí mismo, etc. Disculpe, ¿me podría decir el nombre del último libro que has leído? La inteligencia social de A.C. Gómez. ¿De qué ha leído? ¿De? De Collin. De Collin. ¿Me podría decir de qué trata? ¿De qué trata? Disculpe, ¿me puede decir el nombre? Disculpe, ¿me puede decir el nombre del último libro que has leído? Disculpe, ¿me podría decir el nombre del libro último que has leído? Un permiso emocional, inteligencia emocional. De Collin. ¿No puede decir que tú y qué trata? Sobre el comportamiento de las personas, cómo deberían jugar, la vida cotidiana.